Estamos recibiendo a Carlos León, el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sonora. Resulta que el 1 de febrero, justo después de una pre-campaña exitosa de Ricardo Burs, aparece Guerra Sucia en redes sociales, particularmente en Facebook. Y rastreando esa Guerra Sucia, porque gracias a Facebook ahora podemos saber quién paga cada una de las publicaciones, encontramos esta dirección. Resulta que son las oficinas centrales del Partido del Trabajo, del PT. Ricardo Burs hizo una gran pre-campaña. En 23 días, recorrimos 72 municipios, escuchando a la gente y hoy representa una amenaza a Alfonso Durazo y por eso está utilizando las oficinas del PT Nacional para golpetear. No es una casualidad, la candidatura de Alfonso Durazo se ha construido desde el centro del país, se ha financiado desde el centro del país y Alfonso Durazo está comprometido con los intereses del centro del país. Cada día se suma más gente a este gran movimiento que une a Sonora, por eso nos tienen miedo, por eso nos difaman y estamos aquí. Y también quiero decirle a la gente que estaremos defendiendo todos los días este gran proyecto que ocupa Sonora y ocupa México.